Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya llegamos al lunes 12 de marzo de este 2018. Iniciamos semana, iniciamos también un tema. Ponemos sobre la mesa el tema de la basura o los residuos, o hay más basura que residuos. ¿Dónde se genera todo este problema? ¿Dónde acaba? ¿Acaba este problema? Bueno, pues a partir de hoy analizaremos el tema de los residuos. Así que quédese con nosotros. Todos, todos y todas generamos residuos. Nos hacemos responsables de los residuos que generamos. Nos hacemos responsables de los consumos que hacemos y que después se convertirán en residuos. Quédese con nosotros será un tema muy interesante y también con mucha información para usted. Estamos a través de la señal del canal 17.1 de C7 Jalisco y también a través de internet en www.c7jalisco.com. Mi nombre es Begoña Lomelí, le hago esta invitación a que se quede con nosotros. Esta invitación corre a cargo de mis compañeras y compañeros que forman parte de este programa. Y antes de presentarle a quienes nos acompañan esta noche, que son académicos de diferentes universidades e instituciones, vamos a una cápsula de inicio para que nos pongan este tema sobre los residuos. Bienvenidos. Los residuos sólidos son aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por lo general, por sí solos, carecen de valor económico. Los mexicanos generamos 1.2 kilogramos de residuos sólidos al día y su composición en promedio es del 45% materia orgánica, 20% de papel y cartón, 13% de plásticos, 3% de vidrio, 2% de metales, 3% de textiles y 12% de otros materiales. La acumulación de residuos sólidos urbanos se ha convertido en un problema global, la mejor alternativa que atacar la situación desde nuestros hogares. Hoy en Estación Central, académicos hablan sobre los residuos que generamos. Ay, 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 es lo que gritamos precisamente con este gran problema que tenemos con los residuos. Así que, bienvenidos a Estación Central. Saludo con mucho gusto al doctor Carlos Bea Zárate, él es rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias del CUCBA, de la Universidad de Guadalajara. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, Deconia, por esta invitación. Gracias. Gracias también, saludamos con mucho gusto al doctor Gerardo Bernache. Él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente. El Ciencias, buenas noches, doctor Bernache. Buenas noches, Begonia. Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor Bernache. Y también saludamos a la maestra Olga Alonso Hurtado. La maestra es coordinadora de Responsabilidad Social de la Universidad del Valle de Atemajac, de la UNIVA, y también la saludamos con mucho gusto. Bienvenida, maestra. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Basura, residuos. Estos dos términos tenemos, me atrevo a decir, décadas escuchándolos. Y la gente, ¿cómo le nombra al final de cuentas? Lo seguimos nombrando como basura, ya lo nombramos como residuos. Sabemos la diferencia, tanto en la terminología como en la práctica. ¿Qué hay? ¿Basura o residuos? Hay un tercer concepto, Begonia. Mira, hace un tiempo era basura. Después se hizo más conciencia sobre lo que significa el contenido de la basura y se convierten en residuos. Hoy se habla de materia prima. Ajá. Esto es muy importante porque la población en general no está consciente de lo que estamos tirando, eliminando, es materia prima. Ajá. Fuente de muchas, muchas posibilidades de trabajo para mucha gente. Ajá. Y de recursos económicos para mucha gente. Ajá. Que aún todavía nos quedamos retenidos en ese concepto y poco nos quedamos en residuos. En buena parte tiene que ver esto con las políticas públicas que no han sido muy atinadas que digamos. Entonces creo yo que hay mucho trabajo por hacer. Primero en la parte cultural y educativa de la población por parte de las políticas públicas para poder enseñar a la población lo que son basura, residuos y materia prima. Ay, pero ya vamos tarde con este tema. Totalmente. Totalmente. Muy tarde. Muy tarde. ¿Por qué? Sí. Pues yo creo que es parte de la cultura o que nosotros mismos no le hemos dado la importancia, ¿no? Pese a que estamos viviendo a diario los cambios climáticos, o sea, todo lo que vivimos de enfermedades también ocasionales. Especionadas, ¿no? Por esta inconsciencia. Pero yo creo que sí ha sido falta de cultura. Y como dice el maestro, no le debemos de echar toda la culpa al gobierno. Pero en cierta parte, pues ellos son los que tienen el poder, ¿no? De decir, se hace o no se hace. O sea, tiene que hacer si no te multo, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un tema que no le han dado el interés o la continuidad que debería de ser. Yo me acuerdo que empezaron hace como tres, cuatro años muy fuerte con la campaña de vamos ahora sí a separar la basura y que en algunas colonias, en pocas se sigue haciendo, pero la mayoría no, que los martes va a pasar el orgánico, el miércoles el inorgánico. ¿Y qué pasó? Vieron que era muy costoso, ¿no? Ponen más camiones, más gente y luego la misma gente fue diciendo, pues, ¿para qué la separo si pasa el camión y la tiran? Entonces, es un círculo vicioso que no le hemos dado la importancia. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Gerardo Bernache? Sí, no le hemos dado la importancia debida de acuerdo con los comentarios previos. Estamos por cumplir 10 años de la norma NAE, norma estatal ambiental 007-2008, que obligaba, y todavía está vigente la norma, a separar los residuos de una forma primaria, que es orgánicos, inorgánicos, insanitarios. Ya la separación secundaria es cuando separas plástico, separas vidrio, etc. Y esa norma duró, o trató de estar en vigencia, 3, 4 meses. Después, intereses, tanto de los ayuntamientos como de las compañías que dan servicio de recolección, tumbaron esa norma. Se la llevaron por la borda y ahora, como muchas cosas en nuestro país, es una bonita ley, pero es letra muerta. Los residuos, cuando se empezó a hablar de los residuos con la Ley General de Equilibrio Ecológico, es para tratar de enviar el mensaje de que tienen valor. Y ahorita al hablar de materias primas, ya estamos hablando de una economía circular, donde podemos reaprovechar, podemos volver a hacer productos nuevos, con residuos plásticos, de madera, de papel, etc. Entonces, hablar... Sin embargo, en la cultura popular se habla todavía de basura. Si le preguntamos a mi tía o a un primo mío o a mi vecino, va a decir, no, pues ahí viene el camión de la basura y voy a tirar la basura. No hablan de los residuos. Entonces, en realidad todavía sigue siendo algo semántico al hablar de residuos. El 92% de los residuos sólidos urbanos que se producen en la zona metropolitana de Guadalajara, terminan enterrados en los basureros. Es decir, no se aprovecharon. Entonces, la gran mayoría de los desechos, de los residuos que tiramos, siguen siendo basura. Solamente el 8% se aprovecha. Y ya tenemos tecnología en las universidades, tenemos aplicaciones, tenemos proyectos en los que ya no es cosa del otro mundo aprovecharlos, generar una economía, dar empleo y no decir la basura es algo inservible, que ya no tiene ningún valor. Sí lo tiene y podemos aprovecharlo. Dice el doctor Bernache, nos quedamos con estos términos y ya hablar de materia prima, pues ya más bien estamos hablando de países que efectivamente han entendido que todo este residuo separado, clasificado, es materia prima para un reprovechamiento y tener esta economía circular, ¿no? Así es. ¿Qué nos faltan entonces reafirmar políticas públicas, cultura entre los ciudadanos, voluntad también, educación, información? Es todo un conjunto de elementos. ¿Por dónde empezar? Sí, yo creo que aquí lo que ha fallado es la política pública y la voluntad política. Porque es inconcebible que se firmen convenios con compañías recolectoras de basura hasta por 20 años, en donde bloquea cualquier alternativa de recolección de basura clasificada o de residuos clasificados, no es posible. Entonces, aquí ha habido una política pública no muy atinada, por un lado, y por otro lado, una desconexión total y absoluta entre el gobierno y las universidades, en donde las universidades tienen mucho que aportar en este tema, en la cuestión de educación, en la cuestión de cultura, en la cuestión de orientación, de soporte técnico, para que tanto las empresas como el gobierno puedan cerrar la pinza y tener un equipo de colaboración en ese sentido para un manejo adecuado de los residuos. Nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que deberíamos de saber acerca de los residuos y de la basura? Porque como ciudadanos, a veces, ah, pues yo saco, como dice el doctor Bernache, voy a sacar la basura porque ahí viene el carretón. Y entonces, me da la impresión de que uno como ciudadano, pues ya aparentemente se deshizo del problema y como si la basura hasta ahí llegara y no sabemos exactamente a dónde va o qué es lo que sucede. Deberíamos de saber esto, ¿no? ¿A dónde va la basura? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánto se entierra? Para poder tener una conciencia de decir, ah, este, esto se va a ir a picachos y se va a empezar a mezclar con otro tipo de residuos y las comunidades que están ahí cercanas, pues el agua se va a contaminar. O sea, no sabemos nada de eso. Creemos que la basura se la lleva el carretón y por arte de magia desaparece. Falta información también de eso. Pero yo pienso que es también por cuestiones políticas, ¿no? Porque es como echarse tierra el mismo gobierno de lo que le ha hecho falta hacer. Pero sí falta claridad. Yo creo que también los medios de comunicación son muy importantes y deberían de ser temas o como anuncios, ¿no? De informativos o que nos ayuden a culturalizarnos para, pues, los niños ven la tele, todos los vemos, pero ahorita lo que estábamos comentando, los niños están mejor que nosotros, saben separar, más bien nosotros en la universidad, el otro día me dice el supervisor de mantenimiento, te voy a decir algo que me quedé impactado y ya lo he comprobado varias veces. Nosotros entre semana, pues, se supone que hay contenedores orgánico e inorgánico, que es el más usual, ¿no? Y están identificados. Y los alumnos a veces se paran bien, pero la mayor parte no. Al primero que vean ahí lo que caiga. Mira, y los sábados hay programa de inglés para niños y la mayoría van, o sea, tiene un espacio específico para sus clases y obviamente ahí están los contenedores, los sacas y están bien separados. Y los niños, aunque esté el contenedor lleno de uno, o sea, si sabe que lo tiene que depositar ahí, ahí lo deja, o sea, no lo pone en el otro porque esté lleno. Sabe que no. O sea, trae conciencia y cultura. Yo creo que ya lo están empezando a hacer a niveles primarios, ¿no? El problema ha sido, pues, yo creo que ya de las generaciones, de dos generaciones atrás, no sé. O podemos pensar en una generación sándwich. Ajá, también. Mi abuela, pues, no generaba residuos. Mi abuela compraba la leche en envase de vidrio, o sea, guardaban todo. Es que antes era otra cultura. Ibas a la tortillería y llevabas la servilleta de papel y comprabas, ¿no? La leche, el pan te lo daban en papel de estraza. No existían las bolsas de plástico. Los envases retornables. Claro. Ajá. O sea, el vidrio era el cambio, a cambio. Cambiaron también los materiales por la practicidad, por la vida más fácil. Sí, a conveniencia. A conveniencia. Nos hicimos muy comodinos, ¿no, doctor Bernaché? Las tiendas de conveniencia es parte de ese estilo, ¿no? Sí, desaparecieron las tienditas. Sí, todos tenemos que ver. Sí. Las empresas también tienen mucho que ver. Las empresas que nos venden las bebidas, las empresas que dijeron ya no queremos nada retornable, es más fácil lo desechable. Las tiendas de conveniencia que nos impulsan a lo desechable, a usar un objeto, una mercancía, usarla y tirarla rápido. La vida útil es de cuánto tiempo, ¿no? De unos minutos o algo. Entonces, estamos en esta vida con una cultura desechable. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos cambiar? Pues, podemos empezar por comprar más razonablemente. Comprar con una mentalidad donde vemos los productos que estamos adquiriendo y ser conscientes de los impactos ambientales que tiene consumir Unicel o hielo seco, que tiene consumir, envases que no son retornables. Y las empresas también deben colaborar con esto porque las empresas se han desecho del problema y el problema, si le damos algún envase de alguna botella de bebida, el consumidor debe tirar la basura en su lugar. Es responsabilidad tirar la basura en su lugar. También es responsabilidad de ellos porque ellos están haciendo la ganancia, ¿no? Entonces, debemos involucrarnos todos. La gente también debe estar involucrada y a veces es cultura y a veces es una presión por una política pública o por una normatividad o una ley. En muchos países de Europa, o sea, tiras algo y tienes una multa. Aquí, pues, lo tiramos donde quiera. Casi es un deporte nacional tirar la basura en la calle, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la cultura, pero también tenemos que cambiar los sistemas y la infraestructura público-social para poder respetarnos y convivir de una mejor manera entre nosotros y con el medio ambiente, ¿no? En otros países, pagas, ¿no? Por tirar la basura, las maquinitas. Imagínate, Begonia, un programa tan sencillo como una política bien definida, con un proyecto bien claro, en donde se le dé a conocer a la población cómo debe de tener 12 tipos de separaciones de su basura, ¿sí? Lo orgánico y lo inorgánico. Y en donde los medios de comunicación tengan una comunicación masiva, intensa, en este proceso. En términos tan simples, tan sencillos, que cualquier persona de cualquier nivel educativo pueda entender, por el puro sentido común, cómo separar sus residuos. Esto creo yo que nos daría la pauta de una manera muy importante para poder llevar a cabo todo un proceso de aprovechamiento de toda esta materia prima. Por ejemplo, el caso de la materia orgánica. Se puede hacer una gran cantidad de cultivos y de composta para poder aprovecharlo al 100%. De la materia inorgánica se puede hacer una separación extraordinaria y se puede reaprovechar prácticamente al 100%. Entonces, creo yo que aquí falta esa voluntad eliminar por un lado los intereses, digamos, puedo llamar a veces mezquinos de algunas empresas, porque lo que quieren es el recurso económico sin importar cómo tratar y cómo procesar el residuo. Políticas que realmente nos pongan a todos en nuestro lugar. Un apoyo de difusión importante con todos los medios de comunicación, con educación continua a través de las escuelas primarias, con una educación continua de separación y generar toda una cultura y el gobierno pendiente de la aplicación de las leyes. Creo yo que con esa triple hélice podríamos hacer muchísimo y transformar, pero con mucho, nuestra ciudad. Vamos a ir a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando acerca de los residuos. No le cambia, estamos en Estación Central. De regreso en Estación Central hablando acerca de los residuos. ¿Cuánto basura, residuos, vamos le llamando basura, que son los residuos mezclados y como lo recoge el carretón para llevarlo a los rellenos sanitarios, ¿cuánto generamos en promedio cada ciudadano? La cápsula decía que 1.2 kilogramos. ¿Seguimos en esta cantidad? ¿Un kilo diario de basura y poquito más, doctor Bernache? Sí, 1.200 gramos, sí. 1.210, 1.200 algo. Pero hay que tener en cuenta que nosotros generamos, cada individuo genera alrededor de la mitad de eso de forma directa. En mi casa yo estaré generando 600, 700, 550 gramos de residuos. El otro tanto es de lo que nos toca de toda la basura que se produce en mercados, en jardines, en plazas, en instituciones. Ya contando ese otro monto y si lo dividimos en los ciudadanos, el monto per cápita es alrededor de 1.200 gramos, más o menos. De lo que somos responsables de los residuos domésticos en nuestras casas, lo que tiramos directamente será alrededor de 600, 650 gramos. Es un poquito más de la mitad. ¿Diariamente? Diariamente. Entonces, son montos en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, son montos que no alcanzamos a concebir, de miles de toneladas y de cientos de viajes de camiones diarios y de hectáreas y de hectáreas de sitios de disposición final que no son rellenos sanitarios, sino más bien tiraderos de basura y que producen una contaminación muy importante en la zona. ¿Quiénes son quienes tenemos estos problemas? ¿Son las ciudades medias, las grandes ciudades? ¿Qué pasa en los pueblos, por ejemplo? Pueblos que son a lo mejor muy turísticos. ¿Qué sucede en otras poblaciones? ¿Tienen este mismo problema? Es el mismo problema. Cambia la magnitud. Pero el grado de contaminación es exactamente el mismo. Y el problema es que no solamente se contamina el medio ambiente, sino también se contamina las tierras. Sí, las tierras y los mantos friáticos. O sea, es una contaminación globalizada, ahora sí, global. Y bueno, las proporciones son las únicas que se modifican de acuerdo al tamaño de las comunidades. Pero el problema sigue siendo exactamente el mismo. ¿Cuál es el...? Se agrava un poco porque sí siguen siendo la... Pero muchas veces los pueblos chicos o los ranchos o localidades pequeñas no tienen recursos. Entonces, ¿dónde lo tiran? Pues... ¿Al lado del río? Sí, en la cañada, en una barranca, en un agujero o al lado del río. Y eso puede ser... O tienen la costumbre de estarlo quemando. Que era una costumbre antigua que cuando había puro residuo orgánico no había problema. Pero ahorita con los plásticos y otros químicos que traen los productos que consumimos, las pilas, etcétera, el quemarlo ya nos crea otra problemática. La mayoría de los residuos que generamos en casa son materia orgánica, por cierto. Sí. Buena parte. Buena parte. Sí. Y que esta materia orgánica tendría que llegar a esta disposición final que comenta el doctor Bernache o no tendría por qué llegar a tiraderos a cielo abierto o a rellenos sanitarios, sino... Pues se podrían... Uno hacerse responsable, ¿no? Haciendo composta o... Sí, plantas de composteo. Yo creo que el CUCBA tiene una experiencia muy importante en esa área. Así es. Platíquenos. De hecho, dentro de la planta que tenemos de procesamiento de los plásticos, parte de lo que ya está operando ahorita es el plástico, el PET, ya hasta su producto final, hasta una transformación total. Pero tenemos también en breve la posibilidad de tratar los metales y darles también, digamos, una transformación a un producto final. Estamos hablando desde las latas de aluminio... Todo lo que tenga que ver con metal. Todo lo que tenga que ver con metal, inclusive el vidrio incluido. El otro es el cartón, que también lleva un procesamiento. Y finalmente, lo que sería la composta. En el caso del composteo, nosotros estamos utilizando ahorita todo lo que es los cortes de los árboles, toda la poda de los árboles, para iniciar con este proyecto y donde pensamos generar composta de buena calidad para retroalimentar los campos. Entonces, esto nos va a permitir realmente trabajar y experimentar con sistemas orgánicos de cultivo que nos va a generar otro tipo de proyectos para poder mantener esta sustentabilidad agroalimentaria. Entonces, es todo un proyecto integral que estamos iniciando a trabajar en nuestro centro universitario. En cambio, si no hacemos esto de la composta, el residuo orgánico, la idea es, bueno, no tiene contaminantes, no es un problema. Sin embargo, el residuo orgánico afecta en dos maneras. Tiene una gran cantidad de humedad y los líquidos contaminantes que salen de la basura en parte son por la humedad que viene en el residuo orgánico. Y segundo, el residuo orgánico cuando se descompone, cuando se degrada, produce metano. El metano es uno de los gases tipo invernadero responsable del calentamiento global. Entonces, parte de la basura en la zona metropolitana de Guadalajara y de los métodos que estamos haciendo para disponer de ella, afectan la calidad del aire en nuestra zona. Impactan y tienen un efecto negativo y estamos respirando, entre otras muchas cosas de los combustibles, también estamos respirando la degradación de la basura con ese gas metano. Entonces, es importante tener programas para separar los orgánicos y hacer un tratamiento con ellos, que es un tratamiento relativamente con un proceso simple. Lo que se requiere es voluntad, es espacio y es poder hacerlo de una manera a escala grande, como lo está haciendo ahorita el Ayuntamiento de Tlaco-Mulco, que tiene un programa muy importante en ese sentido. La maestra de... Perdón, maestra, adelante. Sí, en la UNIVA también estamos empezando con proyectos para hacer composta de la misma basura de los árboles o están haciendo experimentos de algunos residuos orgánicos y se mantiene un huerto, le llaman el huerto universitario, donde se planta la lechuga y cilantro, así, hierbas, ¿no? Entonces, se está manteniendo ese huerto y la idea también en proyecto a mediano plazo es como tenemos muchos áreas verdes, o sea, producir la misma composta para... Para nuestros áreas verdes. Sí, pero es un proyecto. Ahorita que está tocando este tema como una acción al interior de la UNIVA, yo he visto algunos anuncios en la Colonia Chapalita relacionado con el UNICEL. Sí, libre. Ajá, y la UNIVA está relacionada, pero honestamente no me queda muy claro en qué consiste ese programa. Sí, lo iniciamos en la UNIVA, se hizo un proyecto con un grupo de alumnos, lo presentaron muy bien, se hizo la propuesta a las áreas directivas de eliminar el plato de UNICEL, lo que se utilizaba en la cafetería. Se autorizó y salió en redes sociales y los colonos de Chapalita se acercaron para saber cómo lo habíamos logrado, ¿no? Entonces, ya les expliqué el proceso y otro grupo de alumnos dirigido por el mismo maestro los asesoró y ahorita ya Chapalita es libre de UNICEL. O sea, si vas a algún comercio a Chapalita, no te van a vender el empaque de UNICEL, ni la comida para llevar, ni el plato, dónde vas a comer, ni nada. Sí, a mí se me hizo impresionante como dije, qué padre que así lo pudieran decir con esa seguridad, era la persona que fue a informarse, me dijo, es que nosotros, o sea, somos una sociedad que somos sustentable, es lo que les comentaba, ellos tienen sus propios camiones de basura, lo único que no tienen es seguridad, eso sí lo piden al municipio. Pero todo lo demás lo tienen, o sea, ellos tienen sus empresas donde se paran y venden, y bueno, es negocio, ¿no? Sí. Es que es negocio, ¿no? Es materia prima. Sí, y dijeron, nosotros nada más queremos hacerles llegar el mensaje, porque si te fijas, sobre todo por Avenida Guadalupe, cuántos restaurantes hay, ¿no? Entonces, y alrededor de, por ejemplo, de ahí de la universidad hay mucho negocio de comida, nosotros nada más les decimos, a partir de tal fecha está prohibido el UNICEL, ahí no es de que quieras, o sea, es una obligación, ¿por qué el gobierno no lo puede hacer así? No. Si lo puede hacer una comunidad, pues sencillo, se presentó muy padre el proyecto en la Glorieta Chapalita, donde los alumnos se vistieron de platos, no sé si lo vieron, salió en redes sociales, estuvo muy padre, el proyecto llevó como seis meses en realizarse, porque se hizo investigación de mercado y bueno, todo lo que se tiene que hacer, encuestas y la gente, lo que comentaban, el 80% de la gente está de acuerdo en que estamos mal y que debemos de cambiar. ¿Y están de acuerdo en pagar más? Más también. Porque el mensaje se utiliza porque es económico, porque es térmico también, sin saber todos los daños que tienen a la salud, o tenemos a la salud por consumir productos calentados o en contenedores de UNICEL, ¿no? Sí. Pero la gente está de acuerdo en pagar uno o dos pesos más por un contenedor de otro tipo de material que no sea UNICEL, ahí también la economía... Ahí ya no les dieron a escoger en Chapalita, nosotros sí les preguntamos, o sea, ¿estás dispuesto a pagar, por ejemplo, el peso que se va a incrementar, no va a ser por el aumento en la comida? Ese es otro tema también, con combustibles, ¿verdad? Y tú... ¿Decían que sí? Sí, o sea, hubo muy poca gente que no, siempre vas a tener a los renegones, ¿no? Sí, pero es como este programa de escuelas libres de UNICEL que maneja, por cierto, Casa SEM con algunas preparatorias, ¿no?, de la Universidad de Guadalajara. Yo quisiera mencionar dos puntos que acaba de mencionar la maestra relacionados con este tema. Primero, el poder que tienen los medios de comunicación para concientizar a las personas, a la gente en general, y segundo, que si la gente entiende perfectamente bien cuál es la importancia de eliminar un producto de uso común, por más cómodo que éste sea, pero todas las implicaciones que tiene de contaminación, estoy seguro que con mucho gusto pagaría 50 centavos más o el peso más por tal de evitar o de inhibir este proceso de contaminación. Yo creo, creo exactamente en la conciencia de las personas, de que por salvaguardar y cuidar la salud en general, sí estarían dispuestos a hacer ese pago adicional. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver en la formación de la persona, de las gentes en general. Sí, el ITESO también tiene un buen programa de campus sustentable y también está libre de UNICEL. Y yo creo que cada vez más universidades y campus universitarios están llevando la directiva y están siendo líderes para demostrar que se puede hacer un hábitat, ya sea un campus, un hogar, sustentables y con un manejo adecuado de los residuos que generamos. ¿Qué información en concreto nos falta a los ciudadanos para hacer estas acciones? Y me voy a remitir a un comentario que hizo al principio la maestra. Cuando se publica esta política, como dices, hace cuatro años, no recuerdo exactamente bien, que el carretón de la basura, de los residuos, iba a pasar los martes por lo orgánico, los jueves por lo inorgánico, los sábados por lo sanitario. No recuerdo cómo era el plan. Y la gente lo empezó a hacer. Incluso recuerdo que había la bolsa azul es para los residuos, los contenedores, ¿no? Estaba separado. Y entonces el carretón empieza a revolver. Y la gente se decepciona. Y la gente dice, como comenta usted, ¿para qué lo hago? ¿Tiene justificación esto? Es decir, ¿para qué lo hago si el carretón lo va a revolver al final de cuentas? O hay un paso intermedio súper importante que no saben los ciudadanos o que no le dan ese valor tan importante a los ciudadanos para decir, sí, sigo separando los residuos porque hay un punto súper importante. Mi conciencia. Que son los depenadores. Sí, y también debemos exigirle a las autoridades porque por lo general nosotros vemos cara a cara al trabajador de limpia, al que recoge mi bote de basura de la acera. Yo tengo una buena relación con ellos, los conozco y me dan un buen servicio, pero ellos no me van a resolver el problema si yo lo entrego separado. Porque eso viene de una estructura que ellos tienen. Entonces, tiene que haber un cambio a todos los niveles del proceso de recolección, de separación más fina por parte del municipio. Y de qué se va a hacer con esos residuos ya separados, tener también un plan para manejarlos. Porque de otra manera se queda solamente... Tenemos que exigir a los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que exigir. Si deja de pasar el camión recolector por cinco días o por una semana, los ayuntamientos tienen un problema muy serio. Sí. Una vez que pasa, ¿a dónde se lo lleva? La gente cree que desaparecen los residuos o cualquier cosa que no sea adecuada, la ponemos en el drenaje, el solvente o el aceite lo tiramos en el drenaje. Ya no lo veo, ya no existe. Eso es totalmente ingenuo, creer que nomás por cerrar los ojos las cosas desaparecen. Tenemos que entender también que el generar los residuos tiene un problema ambiental muy fuerte. Ya mencionaba el doctor hace un rato el problema con los mantos freáticos, de la contaminación por los lixiviados. Yo mencionaba lo de la contaminación de la atmósfera por el gas metano. Y bueno, esto vas hablando de los residuos domésticos, de los residuos urbanos. Pero si ya empezamos a hablar de residuos electrónicos, empezamos a hablar de residuos de medicamentos, etcétera, etcétera. Residuos industriales. Entonces tenemos un problema sumamente complicado. Sí. Sí, mucho tiene que ver con la información. Si la comunidad en general no tiene la información clara y precisa, esto dificulta mucho todo el proceso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en años anteriores? Nos dieron tres o cuatro opciones para separar la basura. Muy complejo para la población en general. Cuando con dos opciones puedes tener, decir, a ver, todo lo que deriva de alimentos es orgánico y el resto es inorgánico. Pónmelo en dos bolsas separadas. Y lo sanitario. Y lo sanitario. Ajá. Sí, lo sanitario. ¿Sí? Y bueno, vámonos. Pero darle la información. Una vez que se recolecta, se va a llevar a cabo el procesamiento de esta manera, el tratamiento aquí, hasta su fase final. Sí. O sea, un grado de concientización y de enseñanza-aprendizaje para la población en general, muy sencillo, muy simple. No tienen que ponerle demasiada sofisticación a la información. Decirle de una manera muy simple, muy sencilla, cuál es el proceso que se lleva a cabo. Y esto estoy seguro que la gente va a responder en general. Conocer también. Sobre todo, las consecuencias de no hacerlo. Sí. Este es el proceso normal. Si no lo haces, ¿qué ocurre? Tenemos este impacto a nivel de mantos friáticos, donde va a repercutir en la calidad del agua, agua contaminada. Tienes esta repercusión en el medio ambiente, donde tenemos el cambio climático con estas implicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que esto implica. Entonces, ahí a la población le va a quedar muy claro que la importancia que tiene de separar sus residuos, su basura, ¿sí? Y darles el lugar que corresponde. Pero información es la más importante. Aquí entran los temas socioambientales. Por supuesto. Dignificar el trabajo de las personas que están en los vertederos, que exponen su salud en el momento de separar para... O sea, ellos acaban haciendo una separación. La separación que no hacemos en casa, quienes no la hacen en casa. Las personas que trabajan sindicalizadas o que llegan, o incluso las personas en las calles, ¿no? Que están buscando separar. Pepenadores, ¿no? La pepena. Que yo digo, es un paso, pues, que el ciudadano no se acuerda. Y dice, pues, es que si lo va a revolver el carretón recolector, el camión recolector, para que lo separo. Se nos olvida que están todas estas personas que... No recuerdo si hay como un número más o menos sensado de cuántas personas hay, al menos en el área metropolitana de Guadalajara. Serán más de dos mil. Más de dos mil familias. Familias que están recolectando y que hacen esta separación previa a que pase el camión recolector. Imagínate a qué están expuestas estas familias. ¿A qué, doctor? A toda la gata de enfermedades e infecciones, a vidas y por haber. Y todo lo que se pueda generar de nuevo. Entonces, yo creo que es un problema bastante serio de salud que no se le ha dado la importancia correspondiente por las autoridades. Vamos a ir a nuestro último corte. De regreso, continuamos con más hablando acerca de residuos. Hoy, nuestros invitados, nuestra invitada, son académicos de diferentes universidades e instituciones. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos hablando acerca de los residuos y pudiera pensarse que el tema de los residuos es un tema que atañe exclusivamente a grandes ciudades o a ciudades medias o donde hay mucha industria. Y nuestros invitados esta noche nos dicen, no, la verdad es que le atañe a todas las poblaciones, pequeñas, medianas, grandes. Ya las dimensiones son distintas, pero es un problema de toda la sociedad. El doctor Gerardo Bernache, que esta noche nos acompaña por parte del CISAS, tiene un libro que el título, yo desde la primera vez que lo dije, qué horror de título, pero tan real. Cuando la basura nos alcance. Doctor Bernache, ¿cómo estamos en ese tema? ¿Ya nos está alcanzando la basura? Definitivamente. ¿Ya nos alcanzó? Sí, hay zonas en Guadalajara, en Tonalá, en Tlaquepaque, en Zapopan, donde se han construido fraccionamientos donde antes eran vertederos o tiraderos de residuos. El más grande está en Tonalá, donde quizás a veces no es directamente sobre el relleno, pero a un lado del relleno, Villas de Santiago, en Tonalá, está cruzando la calle de uno de los grandes vertederos que tiene más de 5 millones de toneladas de residuos. Y ese lugar se cerró hace como unos 15 años, pero la vida de degradación y contaminación que va a tener ese sitio va a ser por más de 100 años, cuando nos va a dar dolores de cabeza. Y así hay muchos lugares en los que estamos viviendo ya sobre la basura. Entonces, también hay otra frase, esta frase es del doctor Iván Restrepo, cuando la basura nos alcance. También acuñó otra frase que también dice, dime qué tiras y te diré quién eres. Ajá. Y es que yo les iba a preguntar, ¿la solución de los residuos está en separarlos, en que tengan una disposición final, o viene desde antes precisamente, a partir de nuestros consumos? Yo creo que tiene que haber un cambio en el estilo de vida, definitivamente. El estilo de vida en donde la misma población se encargue de elegir los productos que tengan menos residuos de contaminación, menos basura. A partir de ahí, es un mensaje muy serio, muy fuerte hacia las empresas para que modifiquen también su tecnología. Ajá. Entonces, yo creo que tiene que ir por diferentes sentidos toda la solución. Sí. Buena medida también tienen que participar las empresas en este proyecto, en este proceso. Obviamente a partir de políticas públicas, a partir de una buena educación en la población, la intervención y participación intensa de las universidades, la parte técnica, la parte logística, la parte cultural que tiene que ver mucho con esto, tiene que formar parte de todo este consorcio, podríamos decir, de educativo. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, mucho trabajo para hacer. En el tema de la salud, sí, maestra. Perdón, y yo creo que como universidades o instituciones tenemos mucho compromiso, ¿no? Sí. Como formadores, formadores de jóvenes, hacer conciencia, cultura, porque ellos son el futuro, ¿no? Claro, y son los futuros que van a tomar decisiones, van a ser los futuros empresarios, que obviamente son consumidores. Ojalá y que de ahí salga un buen presidente, ¿no? Con buena conciencia. Bueno, toca este punto usted, o sea, si hablamos también de una clase política, incluso a nivel mundial, tenemos al presidente Donald Trump que dice, no, el cambio climático es un invento de los chinos. Ay, no. Esa es parte de una ignorancia importante. Sí. De la personalidad. Es una ignorancia, o sea, está viviendo todo un cambio climático, sí, que le está pegando por la costa este de Estados Unidos, que lo están viviendo, sí, lo están sufriendo, lo están pasando, y decir que no cree en un cambio climático hace gala de la ignorancia, es la extrema ignorancia en su máxima expresión. Aquí en México hay sensibilidad en este tipo de temas, estamos viendo poblaciones que están empezando a tener problemas de salud por consumo de agua, que está contaminada, no sé, ustedes díganme con qué han salido los análisis, la producción de alimentos también que pueden no ser regados con el agua adecuada. ¿Lo estamos viendo aquí en México este tipo de temas? En Guadalajara. Por supuesto. En Guadalajara, no me voy muy lejos, en Guadalajara lo tenemos. Digo, en la zona metropolitana, claro. Por supuesto. Sí, el problema que se tiene en Pozitlán, por ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo de lo que se puede comprometer la salud, con la pura contaminación del agua. Ahí se han descrito ya los estudios que ha hecho la Universidad de Guadalajara. Hay problemas renales, son muy claros, han sido ya bastante conocidos en los medios de comunicación. La población con dificultades bastante serias, población joven, en la niñez misma. Y este es un ejemplo nada más de todo lo que puede impactar en la salud, el ámbito de la contaminación del medio ambiente. Somos corresponsables de todo esto, al final de cuentas, porque de alguna manera u otra no estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra tarea como sociedad. Entonces, yo creo que aquí el gobierno sí tiene que ponerse las pilas, junto con todas las instituciones de educación superior y la sociedad en su conjunto, por ejemplo, empresarios, también ser conscientes de toda esta problemática y abordar el tema como debe de ser, de frente, y darle soluciones. Por la basura, el sitio de los laureles, que está en Tonalá, pero en los límites y muy cerca de la cabecera municipal del Salto, es un área problemática por la contaminación de mantos freáticos, derivados de la operación del sitio de los laureles. Y en Zapopan, por la carretera San Cristóbal de la Barranca, está este conjunto de tres sitios de disposición final, que es Copala, que se utilizó en noventa y tantos, y luego el Taray, que se utilizó hasta principios, hasta finales del siglo pasado, y ahora están Picachos y el de Hazards. Estos cuatro sitios, que todos están cerca del arroyo grande de Milpillas, que es un subsidiario del río Santiago, pues ahí hay una contaminación del agua muy fuerte que afecta a varias comunidades, Guasla, San Lorenzo, y no importa que no estén tan cerca, muchas de estas comunidades están a tres, cuatro, hasta ocho kilómetros de distancia de los sitios, pero la comunicación es a través del arroyo grande de Milpillas, que era una fuente para regar hortalizas, para las huertas que hay en el fondo de la barranca. Entonces, el agua no solamente es tomárnosla, o sea, que están regando con el agua contaminada por plomo, o sea, hace rato preguntabas qué se ha encontrado, plomo, arsénico y cromo exevalente. Estos tres son metales pesados que son altamente tóxicos para el ser humano. Entonces, el agua contaminada con lixiviados peligrosos, después se utiliza para regar huertas, para regar un campo de maíz. Hay lugares donde abrevan vacas o ganado vacuno abreva del agua contaminada de los lixiviados, y después estos productos vienen a la mesa de familias en Jalisco, ¿no? Entonces, esto nos crea problemas de salud y se agrava porque no es solamente la contaminación de la basura, es la contaminación del aire, es la contaminación química, son las hormonas, es la radiación. Entonces, cuando tenemos un complejo, un ambiente complejo que está siendo degradado en sus múltiples formas, entonces tenemos una batalla por la salud y por mantenernos sanos, ¿no? Realmente el resultado esperable sería que nuestra salud sufra, ¿no? Y eso es lo que está pasando en unos lugares de una manera muy drástica, en otros en nuestras casas y con nuestras familias, pues vemos familiares que están enfermos de cáncer en la próstata, de cáncer en la matriz. Estos tipos de cánceres son productos de la exposición que tenemos a diferentes tipos de contaminación. Sí, sobre todo muchos metales que se han encontrado poco usuales, poco comunes, como es el canio, por ejemplo, el molibdeno, que son metales que no sabemos qué impacto tengan en la célula, particularmente en la expresión de genes, si modifica o no la expresión de genes, llevando como producto final a la aparición de un cáncer, por ejemplo. En fin, diversas cantidades de enfermedades que aún desconocemos. Entonces, todo este tipo de contaminantes que son inorgánicos y que son llevados desde el consumo del animal o el vegetal hacia el consumo humano, ahí se quedan los metales, entonces no es fácil eliminarlos. Entonces, estos van a tener un impacto definitivamente en nuestro organismo. Tarde que temprano se va a manifestar. Ya se están manifestando tantas enfermedades. El cáncer ahorita creo que es el número uno, ¿no? Sí, uno de los... Resistencia a ciertos medicamentos, con la parte que comenta también el doctor Bernache. Toda esta información, dice el colectivo ecologista Jalisco, información para la acción, no para la depresión, ¿no? Porque claro que nos puede llegar a abrumar, a ver, no, pues entonces ya no puedo ni tomar agua, ni puedo comer nada, ni qué voy a consumir, este, a dónde... Todo me hace daño. Todo me hace daño. ¿Qué, como ciudadanos, con la información que podemos obtener, acercándonos a las universidades, asociaciones que trabajan seriamente con temas de la basura, ya sea el colectivo ecologista, CASASEM, muchos otros, ¿qué es lo que está en nuestras manos en las acciones diarias, en lo cotidiano, en lo que tenemos en casa, en la escuela, en el trabajo, para empezar a accionar y no quedarnos... qué miedo, ya, no, qué miedo moverme a hacer todo porque contamino y me contamina también. Yo creo que la sociedad tiene mucho que hacer, mucho, mucho por hacer. Primero, empezar a exigir, empezar a exigir ese cambio de políticas públicas, por un lado. Bueno, a través de las asociaciones, a través de las universidades, a través de todos los organismos. Greenpeace, por ejemplo, que tiene un papel preponderante a nivel mundial, ha presionado por muchos aspectos y ha logrado éxitos importantes. Entonces, ¿por qué no la sociedad misma? Ahí está el ejemplo de los colonos de Chapalita, por ejemplo, una asociación civil que se pone las pilas en temas muy particulares y sale adelante. Igual la sociedad puede también integrarse a formar parte de este conglomerado, digamos, de interés y presionar al gobierno para este tipo de cambio de políticas públicas y que atienda el problema y que nos ayude a resolverlo. Porque no solamente la solución es del gobierno, también es de nosotros, de todos. Entonces, mostrando la disposición de la sociedad en solucionar un problema, creo que lo que hace falta es que se aplique y se establezcan las políticas públicas para este proceso. Entonces, yo creo que mucho podemos hacer. Yo creo que está en dos áreas. Primero, no ser apático. Es decir, participar, exigir, alzar la voz de una manera adecuada, pero no quedarnos callados. Si a los gobernantes les queda muy claro que nos interesa que los residuos sean manejados de manera adecuada, que se cree valor, que se creen empresas para su valorización, su reciclaje, etcétera, lo van a hacer. Pero nuestra cultura también no está a ese nivel. Pero debemos dar ese paso, exigir dentro de lo que podamos y hablar. Poder, votar también. O sea, votar por aquellos que nos presenten mejores propuestas en lo que nos interesa y lo ambiental nos debe interesar. Y por otra parte, en la acción es a nivel, como dice la frase, ¿no? Piensa globalmente, pero actúa localmente. Hay que actuar en el ámbito de nuestras posibilidades, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, pero sobre todo en nuestra casa. ¿Qué entra a nuestra casa? ¿Qué compramos? Debemos tratar de consumir racionalmente y tratar de reducir nuestro consumo, sobre todo de mercancías superfluas o secundarias, separar para el reciclaje y reusar algunos de los productos que tenemos, ¿no? O de los envases que quedan por ahí, reusarlos para no estar generando más y más residuos. Si vamos a la tienda a llevar nuestra bolsa, o sea, tratar de eliminar residuos de los que está a nuestro alcance, eliminar cambiando una acción o haciendo algo de una manera un poco diferente. Y por supuesto, participar en acciones de separación. Si bien no todos los municipios tienen una recolección separada, participar en eso, pero Guadalajara ya tiene estos puntos limpios que son estos puntos donde hay cuatro buzones de colores, en lugares públicos, por Chapultepec, en algunos de los mercados, en algunas de las plazas, pues podemos llevar ahí nuestros residuos y separarlos. Hay grupos que hacen separación o que tienen centros de acopio. Y en algunas zonas de la ciudad, ya sea por las propias colonias, o en algunos de los ayuntamientos como Tlajomulco, o algunos fraccionamientos como Bosques de Santanita, nomás por nombrar dos casos, han empezado a hacer cosas más allá para involucrar a colonias, para involucrar más gente y para impulsar un cambio en la forma en que manejamos los residuos. Es un cambio de hábitos en la vida cotidiana, ¿no? Y es sacrificar unas cosas, sacrificar, digo entre comillas, pero es, sí, cambiar tus hábitos. Sacrificar conveniencias. Ajá, comodidades. ¿También? Sí, porque nos han vendido la idea del progreso, es decir, debes tener el carro más nuevo, debes tener el celular más nuevo. Y también la empresa, desde vitadas del siglo pasado, empezó con una lógica que se llama obsolescencia planeada. Es decir, que muchos de los artículos que compramos de las mercancías están hechos para que te duren tres meses, seis meses, un año, ya sea porque se descompusieron o porque cambias la moda. Y ahora, antes eran los teléfonos a ver cuál será más chiquito. Ahorita es el que tiene más funciones como si fuera una computadora, ¿verdad? Entonces, van cambiando las modas y eso lleva a los cambios y a consumir más. La idea es que esté mantenernos dentro del consumo y estar en esa lógica de consumir y desechar. Desafortunadamente, estamos más cerca de Estados Unidos que de Europa, porque Estados Unidos es el ejemplo clásico, primero, de lo que se decía, de cierta ignorancia en nuestra relación con el medio ambiente, pero también es la sede de muchas compañías transnacionales que impulsan una venta y que para ellos lo que importa es vender más productos. Lo que pasa con los residuos de sus productos, no les interesa que otros se hagan cargo de ellos. Y en Europa ya hay una noción mucho más diferente del consumo, más reducido el consumo y más puntual con respecto a lo que quiero hacer. Incluso hay algunas tendencias en Francia de crecimiento. Ya no hablar de desarrollo, crecimiento, sino más bien de crecer y ajustarnos a las necesidades más básicas de una manera razonable. Sí, porque no va a haber mundo que alcance, aunque Steve Hawking diga tenemos que buscar nuevos mundos para evitarlos. Pues no, no. En fin. Maestra, ¿acciones en lo cotidiano? Pues yo creo que si hacemos cada quien lo que nos corresponde, independientemente de quién lo haga bien, quién lo haga mal, yo creo que si empezamos cada quien, ya es un gran logro. Son cambios de cultura, cambios de mentalidad, de educación. O sea, nosotros a nuestros hijos educarlos en ese sentido y que se vaya haciendo la cadenita, ¿no? Porque sí, sí nos hace mucha falta. Y no es tan difícil. Nosotros ahí en la universidad empezamos así como a hacer pequeñas acciones. Eso del UNICEL fue así una idea. Después cero popotes. Y los alumnos lo exigían, si te estoy pagando un refresco, ¿por qué no me das el popote, no? Y me platicaron la historia del popote. El popote existió para los enfermos. Y ya después la gente por comodidad, ¿no? Entonces decías, exclusivamente debería estar en los hospitales para quien lo necesite. Y nosotros, ahorita ahí en la universidad no existe el popote. Y fue mediante campañas. Entonces yo eso también ya lo he visto en varias partes, ¿no? Que te preguntan, ¿quieres popote? Y antes te lo daban. Y ahora te preguntan, ¿no? Ojalá y ya no te pregunten y no te lo den. Ojalá que cuando les digas, no me traigas popote, no te lo traigan con popote, no te traigan con popote, porque luego se les va, se les olvida. Que esos son los cambios que podemos hacer. Por ejemplo, va a ser súper, no me desbolsa. Sí. Estas son como pequeñas acciones. Ya tengo que concluir, pero son pequeñas acciones que también, si le informamos al chavo del restaurante, no me traigas popote para no contaminar tanto, porque es un plástico y porque estamos generando mucha basura, también estamos haciendo como una sensibilización, ¿no? Con la persona que nos está atendiendo. Sí. En fin, pues está en las manos de todos y no tenemos de otra. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Maestra, muchas gracias. Con esto iniciamos la semana en Estación Central Residuos. El miércoles tendremos a asociaciones y también a expertos que se dedican a la separación y recolección de diferentes tipos de residuos para que nos expliquen su recolección y su destino final. Nos esperamos el próximo miércoles, 10.30 de la noche, en Estación Central. Muchas gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Estación Central. Con la opinión de los expertos.